Dios, y eso es lo que estoy haciendo. Lo que está haciendo es condenar a su hijo. Y os van a destrozar, porque no te deben nada. Mi vida, mi vida me deben. Me he convertido en la reina de las hijas de puta por ella. Y no se deja caer a los hijos de puta como yo. No me hables como si fuera uno de los tuyos. Y menos ahora. No me escapo. Y no me voy a Filipinas. No me voy a Filipinas. Me gusta Madrid. Y los callos. Y la puerta del sol. Y la corrupción. Y no voy a perder a mi puto país por tu culpa, cabrón. Le ha traicionado a Tamayo, ¿no yo? Te odio.